¿Cómo les va? Muy buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos, estamos listos a esta hora y de este lado del estudio con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Las condiciones en la imagen satelital, podemos observar que la escasa nubosidad domina en la mayor parte de la República Mexicana y un cielo completamente despejado se hace presente. Solamente la nubosidad variable predomina hacia el sureste del territorio nacional, esto a consecuencia de la llegada de un débil frente frío que estará predominando hacia esas regiones. Ahora bien, hablando de los detalles para este próximo viernes, ya fin de semana aquí en la Ciudad de México. Tenemos un ambiente moderadamente frío entre los 4 a los 5 grados, ya la máxima incrementa hasta alcanzar los 25 grados con un cielo completamente despejado. Sábado y domingo, no es la excepción, un cielo soleado alcanzando 24 a 25 grados como máxima. Para Guadalajara, 8 grados como mínima, máxima de 29, condiciones estables y favorables. Si quiere hacer algún plan al aire libre, podrá realizarlo con muchísima confianza. Sábado y domingo, 29 a 30 grados como máxima para esos próximos dos días. Hablando de las condiciones para Monterrey, esperamos 11 como mínima, máxima entre los 29 a los 30 grados con un cielo completamente despejado. Sábado y domingo, medio nublado a parcialmente soleado. Y la máxima estará oscilando entre los 29 a los 27 grados. Las condiciones para Jalapa y Veracruz, 21 a 8 grados como mínima, alcanzando una máxima entre los 22 a los 25 grados con un cielo medio nublado. Tlaxcala y Cuernavaca, esperamos 28 a 24 grados con un cielo completamente despejado. Mientras que para Poza Rica, esperamos que la máxima alcance hasta los 27 grados. Para León, 5 como mínima, máxima de 28 en el transcurso de este próximo viernes. Un cielo despejado, sábado y domingo, 27 a 28 grados con un cielo completamente soleado. Mientras que para Puebla, 6 como mínima, máxima de 25 grados. Un cielo despejado dominando, sábado y domingo, 25 a 24 grados como máxima. Mientras tanto, en Oaxaca y Huatulco, esperamos un cielo medio nublado a soleado, 28 a 35 grados como máximo. Un ambiente caluroso, Acapulco, 34 grados como máxima, con un cielo completamente soleado. Hablando de Morelia y de Manzanillo, esperamos alcanzar 31 a 27 grados como máxima, con condiciones de un cielo completamente soleado. Para Toluca, 2 como mínima, hay que abrigarse muy bien. Ya la máxima alcanza entre los 25 a los 24 grados con un cielo completamente despejado. Sábado y domingo, hasta el momento, se descarta por completo la lluvia, pero sí continuamos con este ambiente frío que ya le comentaba. Entre los 3 a los 4 grados como mínima y la máxima se recupera hasta oscilar entre los 25 a los 26 grados para esos próximos dos días. En Pachuca, 2 como mínima, máxima de 21, cielo completamente despejado dominando. Sábado y domingo, medio nublado a parcialmente soleado y la máxima se encontrará entre los 21 a los 24 grados. Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante, 30 a 27 grados como máxima, con condiciones estables dominando para el transcurso de este próximo viernes. Un cielo completamente soleado, mientras que para Nuevo Laredo, Reynosa y Linares esperamos alcanzar una máxima entre los 30 a los 29 grados. Para Tampico, 27, un cielo completamente soleado se estará haciendo presente, mientras que para Ciudad Victoria esperamos alcanzar 31 a 32 grados como máxima. Chihuahua, 9 como mínima, máxima de 29, un cielo medio nublado. Sábado y domingo, parcialmente soleado, alcanzando 28 a 25 grados como máxima. Las condiciones para Ciudad Juárez, 11 como mínima, máxima de 27, un cielo medio nublado. Sábado y domingo, 28 a 24 grados como máxima. Ya la mínima la estaremos esperando entre los 13 a los 12 grados para esos próximos dos días, con un cielo completamente despejado a soleado. Ciudad Acuña y Monclova esperamos 30 a 26 como máxima, con un cielo completamente soleado. Piedra Negra y Saltillo, 6 a 16 como mínima, ya la máxima oscilará entre los 28 a los 27 grados, con condiciones de un cielo completamente despejado. Mientras que para Zacatecas y Aguascalientes esperamos alcanzar 22 a 28 grados como máxima. Finalizamos el pronóstico del tiempo con Torreón, 9 como mínima, máxima de 30 grados, un cielo completamente despejado. Sábado y domingo, soleado a parcialmente soleado y la máxima oscila entre los 31 a los 29 grados. Este pronóstico del tiempo es un gusto poder acompañarlo, que tengan un excelente jueves. Cuídense mucho.